El esfuerzo de la familia comunitaria por mantener vivas las tradiciones religiosas en la ciudad y llevar a los hogares o cañeros cada uno de los pormenores de la Semana Mayor fue un éxito. Un balance positivo presentan las directivas y más que toda la comunidad que estuvo atenta de las transmisiones en casa y por redes sociales. A través de San Jorge le enriquece eso, que las personas estén conformes, que estén contentas con todo este tipo de eventos que se transmiten y es la labor social del medio, la labor social en la que personas que no puedan asistir a las celebraciones puedan estar desde sus hogares y poder, digamos, contar con este servicio que para nosotros es un gusto inmenso llevarles hasta sus hogares. Fue el esfuerzo muy grande de todo el equipo de trabajo, del área operativa de redes, del área de producción, del área técnica en cabeza de la gerencia y la junta directiva, el presidente de la junta directiva y pues para nosotros estamos, digamos, que siempre prestos a estar en este tipo de eventos. Ocaña se merece que TV San Jorge los acompañe en todos los eventos importantes de la ciudad y la Semana Santa de este año 2019 fue más cerca de la comunidad, llegando a cada punto de transmisión, a cada parroquia y a cada acontecimiento religioso. Ahí está la facilidad de las redes sociales, de las plataformas, en las que no solo nos ven acá en la ciudad, sino que a nivel mundial pueden disfrutar. Claro, cañero que se respete en cualquier lugar del mundo, hay uno, entonces para nosotros es importante poder llevarles ese pedacito de tierra a donde estén. Y pues hemos recibido muchos comentarios, no solo acá a nivel personal, a nivel local, sino por redes sociales, en los que se encuentra el gusto por poder contar con el canal comunitario TV San Jorge como puente para este tipo de eventos. La comunidad sintonizó su canal comunitario y vivió de cerca las ceremonias eclesiásticas como si hubieran estado presentes en cada celebración religiosa.